Buenas noticias para Villavicencio. El gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio ha dispuesto medidas transitorias para la realización de la cabalgata Catama 2013. Me encuentro con el director de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad, director Rubén Darío Rueda. ¿Qué medidas se han dispuesto para la realización de la cabalgata en Villavicencio? Efectivamente, lo más importante es la organización y recopilar de los errores anteriores para perfeccionarnos en cuanto a la cabalgata para este jueves 24 a partir de la 1 de la tarde. Empecemos con el ingreso de los equinos, va a ser por la avenida 40, exclusivamente por la avenida 40 y la salida va a ser por la carrera 40, la que es contigua a la glorieta de las Corocoras, que ahí inicia el recorrido. Importantísimo que el embarcadero sea puntual antes de la cabalgata en horas de la mañana. El lote es un lote suficientemente amplio. Vamos a tratar de que salga el recorrido puntual a la 1 de la tarde para causar menos traumatismo hacia el corredor sur de la ciudad porque se van a tener obstaculizadas las dos vías, la carrera 40 como la avenida 40. De acuerdo al decreto 020, ¿también se prohibió la restricción de motos de 1 a 7 pm en la ciudad? Efectivamente, mediante decreto se va a restringir el uso de las motocicletas a partir de la 1 de la tarde a 7 de la noche. La verdad es con el ánimo de darle mayor seguridad a la cabalgata y no proporcionar la accidentalidad que se ha presentado. La expectativa de la última cabalgata fue un éxito, a través de decreto restringir las motocicletas. La verdad es una medida que tuvo éxito y tenemos que volverla a repetir. ¿Comparendo qué se le va a hacer si llegan a sacar las motos? Inmovilizada la motocicleta, a través de decreto, se sanciona y se conduce a los respectivos parqueaderos. Estas son buenas noticias del gobierno de la ciudad, trabajando para usted 24 horas al día, informó Juliet Orozco.